Fueron los primeros en empezar con este tema y creo que este video en un minuto nos resume muy bien en qué consiste la medición. Fueron los primeros en los primeros en los primeros en los primeros. Fueron los primeros en los primeros en los primeros. Fueron los primeros en los primeros. Fueron los primeros en 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 los primeros. Nosotros en Twitter y hace la próxima aventura hicimos precisamente eso, fijarnos en qué es lo que estaba sucediendo alrededor de la televisión social en Estados Unidos y decidimos traer a España la medición y el análisis de las audiencias sociales de la televisión. Llevamos aproximadamente seis meses monitorizando de forma sistemática y global todos los comentarios que los españoles realizan sobre los programas de televisión que ven. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la televisión social? ¿Por qué es importante, me diría, analizar la audiencia social? Entre otras cosas, por esto que vemos aquí. Esa paradoja que se produce cuando en un contexto en el cual Internet permite a cualquier espectador ver contenidos a la carta, ver contenidos en diferido, en cualquier momento, cuando le más le apetezca, cuando le venga mejor, la paradoja es que la televisión social precisamente lo que hace es lo contrario, que motiva e incentiva al espectador a consumir, a ver la televisión en directo. Porque pasamos de un espectador pasivo, que lo que hace es simplemente ver la televisión, a un espectador social, que lo que valora es el contenido televisivo y la experiencia de compartir ese contenido y ese programa con otra gente. Comentarlo, hablar, conversar y muy importante, influir sobre otras personas a la hora de ver un determinado programa. Creo que lo comentaba Jordi antes, que toda la vida siempre se ha hablado sobre la televisión, en casa, en el trabajo, con los amigos. La diferencia es que ahora podemos hacerlo mientras vemos el programa, con cientos de miles de personas más. Y con ello, la industria de la televisión ahora también dispone de una forma de ver, entender, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, cómo interactúan los espectadores con sus contenidos televisivos. Y en España, es cierto, son cientos de miles las personas a las que me puedo unir para conversar sobre un programa de televisión. Bueno, aquí tenéis algunos datos. Desde el mes de mayo, como veis la evolución es totalmente exponencial, prácticamente un crecimiento muy significativo. Arriba en medio tenéis el volumen de comentarios mensuales sobre los programas de televisión durante su emisión. Nosotros lo que medimos es media hora antes del inicio del programa, durante el programa y media hora después. Como veis, estamos ya en el mes de octubre en más de 4.300.000 comentarios al mes sobre los programas de la televisión en España. Por parte de casi dos millones y medio de espectadores. Dos millones y medio de españoles que comentan los programas de televisión mientras los ven. Como veis, la evolución desde el mes de mayo es significativa, como decía, y está muy explicada también por el encrechendo papel que las televisiones están incorporando a la televisión social a sus programas. Y eso hace que espectadores sociales latentes se sientan también incentivados y motivados cuando ven en sus pantallas y se les motiva a usar hashtags, a participar, a comentar que eso vaya a crecer. Algunos de los programas, el top 5 de los programas más comentados hasta ahora en España, claramente La Voz, fenómeno televisivo también en lo social. Programas como Gandía Shore, La que se avecina, Quien quede casarse con mi hijo, el vato. Como veis aquí se combinan tanto formatos más de entretenimiento, talent shows con series. Una de las cosas que podemos ver, midiendo y analizando las luces sociales, distinguir entre hombres y mujeres. Como vemos, por ejemplo, cuáles son los programas más comentados por las mujeres. La Sina B, Gran Hotel, hay una cosa que te quiero decir, George Shore, Musole 73. En cambio, y esto no es exactamente sorprendente, cuando nos fijamos en los hombres, el mayor porcentaje de hombres comentando programas de televisión, pues tenemos punto pelota, futboleros, depostes 4, el taquillazo y cine de la sexta. Básicamente, futbol y tibos. Algunos datos sobre toda esta monitorización que llevamos haciendo desde hace unos 6 meses. Estamos, como decía, en 4,5 millones de comentarios sobre programas de televisión. Solo en los últimos 30 días, 750.000 españoles, y aquí estamos hablando de únicos, espectadores únicos, han comentado algún programa de televisión mientras lo veían. Lo que tenemos aquí es un focus group de alrededor de 80.000 personas que cada día comentan los programas mientras los ven. Y lo que decíamos antes, es importante ese número, pero además saber que cuando están comentando ese programa, están comentando qué secciones, qué invitados, qué colaboradores, qué temas son los que les generan más interés, mayor impacto, y por lo tanto podemos evaluar eso de una forma cualitativa. Un 53% son hombres, un 47% son mujeres. Actualmente, el programa que tiene el récord de audiencia social es de La Voz, llegó el día 24 de octubre a 312.000 comentarios. Y un dato también, espero, significativo. Un programa como es Grandia Short, de la cadena MTV, que en el día de su estreno logró que el 12% de toda la audiencia de Audímetro que vio el programa durante ese día comentara el programa en directo a través del WC. En este caso tenemos un porcentaje muy representativo de lo que es la audiencia del programa. Con todo esto, nosotros lo que planteamos y lo que decimos es, existe una nueva forma de ver la televisión, la televisión social, y con ello lo que necesitamos es una nueva forma también de analizar a la audiencia que comenta los programas de televisión. ¿Por qué? Porque con eso lo que podemos hacer es aprovechar toda esa información que se genera en las redes sociales sobre los programas para conseguir más y mejor audiencia. Más audiencia y mejor, sí, con más engagement. ¿Por qué? Porque es esa audiencia que no solo ve los programas, sino que los comenta. Y por lo tanto también, y es también muy importante, influye sobre los demás a la hora de ver un programa. Y luego os enseñaré una de las cosas que estamos haciendo en esta línea de cómo puedes al final generar que la gente, boca a boca, tradicional, es decir, lo que decíamos antes, cuando al final tú influías sobre tus compañeros de trabajo o sobre tus amigos, ¿no? Ostras, fíjese que el programa está muy bien y a lo mejor lo piensas a ver, eso lo haces ahora sobre cientos de medios de personal y en directo. Es decir, al final cuando ves que alguien está comentando un programa o que se está comentando mucho un programa, seguramente te picará la curiosidad empezarás a verlo y te gustará o no. Pero es una de las formas de atraer a la audiencia. Porque con esa cantidad de espectadores sociales que nos están diciendo a diario los programas que ven y qué es lo que les gusta o lo que no les gusta o qué emociones les transmiten contenido televisivo, toda esa información la podemos utilizar para adaptar mejor nuestros contenidos televisivos a la tarea a la que nos dirigimos y conseguir que se hable más de nuestro programa. Con esa intención, precisamente, lo que hemos lanzado es tu teleanalytics. El analytics son dos paneles con métricas y análisis cualitativos sobre todos los comentarios que se realizan alrededor de los programas de la televisión en España. Y quería, precisamente, porque como una imagen vale más que mil palabras, lo que pasa es que no sé si es posible conectarse a internet, porque igual es una de las paradojas de la televisión social. ¿No se habla de televisión social? ¿Sí? A ver. Unas tentaciones con uno de ellos, con tu teleparrilla, dar una visión transversal de cada día a las audiencias sociales de todos los programas de la televisión. Y antes también se comentaba, es importante la parte cuantitativa, saber cuáles son aquellos programas dentro de la parrilla que generan mayor audiencia social y que, por lo tanto, también tienen a una audiencia mucho más comprometida. Para nosotros es igual de importante la parte cualitativa. Es decir, entender qué es lo que hace que un programa genere más comentarios, más engagement que otros, pero también entender por qué un mismo programa, dependiendo del día, tiene más o menos comentarios. Entender lo que os decía, qué secciones, qué invitados, qué colaboradores, qué temas de actualidad son los que generan mayor conversación social. Por ejemplo, una cadena con esto puede identificar que un tema, cada vez que se está tocando en otros programas, en otras cadenas, que está sustentando mucho interés y mucha conversación. De ello, se puede derivar en que la próxima semana, en nuestro programa de reportajes, lo que va a hacer es tratar ese tema, porque sabemos que es un tema que está de actualidad y que genera conversación y que pueda atraer, además, a nueva audiencia social a mi programa. Además, lo que hacemos es, con otro de los paneles, dar un análisis pormenorizado de cada uno de los programas que se emiten en España. Gracias. De tal forma que podemos tener acceso a ese gran focus group del que hablamos, de cada uno de los programas, pero además, contextualizarlo con el resto de la parrilla. Es decir, lo que nos permite precisamente esa visión, esa monitorización transversal e integral de todos los programas de la televisión es precisamente eso, comparar también los unos con los otros. Voy a enseñar un par de datos que creo que pueden dar una buena ilustración de lo que les estoy contando. Bueno, esto es lo que decía, esto es la paradoja de la televisión social. Bueno, yo me había preparado, como hemos quedado, 13 minutos. Lo que pasa es que no contaba, digamos, con estas cosas que se puede... Por ejemplo, existe el fenómeno La Voz. Como sabéis, hay algunas marcas que realizan campañas dentro del programa y uno de los réditos que está obteniendo es precisamente que esas marcas se estén comentando muchísimo también en las redes sociales. Y otra cosa es decir, no solo cuantificar eso, sino también analizar qué es lo que se está diciendo. Si es positivo, si es negativo, etc. Esa es una parte importante de lo que hacemos en tutela y en el lítico. Es decir, también analizar el sentimiento. Entender, por ejemplo, que cuando alguien habla de... Es decir, por ejemplo, se habla mucho más de Bisbal que de Melendi, en el programa La Voz. Pero si nos quedamos con ese dato cuantitativo, nos llevaría a pensar que es más interesante como figura Bisbal. Bueno, pues si analizamos el sentimiento y las cosas que se dicen de unos y otros, veríamos que no es así. Es decir, que Melendi tiene un papel... Es decir, genera algo mucho más positivo en los espectadores que no Bisbal. Entonces, es algo que explica muy bien cómo simplemente solo fijándonos en el número no es suficiente. Y además es precisamente donde la audiencia social incide, donde no llegan los audímetros, que es en el análisis de qué es lo que comentan, qué es lo que opinan, qué es sobre lo que conversan los espectadores sociales, los espectadores de la televisión. ¿Y en general el colegio? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, bueno, es igual, es igual. Sí, es igual. Es igual, ya seguimos. Es una pena porque era una buena forma también de enseñaros todo esto que estamos haciendo desde... Desde... Lo mismo, se puede conectar y se puede ver. Sí, efectivamente, los que queráis. Conoce por un poco de detalle de qué es lo que estamos hablando. Otra de las líneas que estamos emprendiendo es, más allá de lo que es la medición y el análisis, es todo lo que sea el trabajo por fomentar y participar en ese incentivo a la televisión social. Y desde hace cosa de una semana hemos lanzado una aplicación de momento para iPhone, que responde al final a uno de los usos que veíamos que se estaba haciendo de nuestra medición. Nosotros tenemos en nuestra web, hacemos medición en directo y en tiempo real sobre cuáles son los programas en emisión que más se están comentando. Lo que hemos llevado es esto a una aplicación para móvil, lo que permite a cualquier espectador ver de los programas que se están emitiendo en ese momento, cuáles son los que más se están comentando en redes sociales y por lo tanto, una nueva guía social de la televisión. Es decir, si yo no sé qué ver en televisión y lo que hago es ver en ese momento qué programas son los que están siendo más comentados por los espectadores, es una de las formas de interesarme y de conectar y hacer zapping a ese programa. Y además, lo que puedo hacer a través de esta aplicación es el check-in de los programas que estoy viendo. A través de la propia aplicación puedo decir, estoy viendo este programa o este otro y además puedo también comentar los propios programas de la televisión sin salir de la propia aplicación. Para terminar, creo que también es importante que entendáis la metodología y la tecnología que hay detrás de Twitele y de la medición y el análisis de las audiencias sociales. Por un lado, una infraestructura tecnológica necesaria, que lo que hace es estar conectada 24 horas al día, de día a la semana, para monitorizar, extraer, medir y analizar todos los comentarios que se realizan sobre los programas de televisión en España. Pero eso no es suficiente. La televisión está muy viva, la televisión social está aún más viva. Es necesario disponer, como disponemos de un equipo humano, de analistas que hagan seguimiento en directo de los programas de televisión para incorporar de forma inmediata todo lo que ocurre en la televisión, que no podíamos anticipar, que desconocíamos a priori y que la gente va a empezar a comentar en ese momento. Un concurso en el cual nos desconocemos el nombre de los concursantes. Es obvio que si no incorporamos toda esa información, no vamos a estar captando realmente todo lo que la audiencia está comentando sobre el programa. Y además, ese seguimiento en directo y ese equipo de analistas de televisión, lo que nos permite también es hacer un análisis cualitativo sobre la marcha de qué contenidos, qué momentos, qué secciones, qué invitados, qué colaboradores, qué temas son los que están suscitando mayor interés para que la industria de la televisión entienda que además hay momentos, hay personas que trascienden, que generan no solo una opinión, sino también una emoción distinta y con eso obviamente también todo lo que ocurre y todo lo que aparece en la pantalla de la televisión. Y con esto, cedo la palabra a Enrique y que nos publique alguna de las cosas que han hecho con nuestros... Bueno, ahora rápidamente, como la mitad de mi presentación ya la ha contado ante Rafa, Carlos se ha perdido otra parte y yo ya voy a poner algunos datos. Aquí vemos el análisis, estamos colaborando con TweetN desde el mes de septiembre, estamos analizando lo que sería esta temporada televisiva y aquí tenemos unos datos a nivel de género, de género televisivo según la grupa Sofres y de hombres, lo que me parece lógico es que programas tipo concurso, correctamente los talent show, son los líderes en lo que es la audiencia social. Otro dato significativo, importante, es que el 80% de los tweets ocurren de forma coincidente con el programa, pero al menos un 20% están fuera de lo que es esa coincidencia con el programa. Esto nos abre nuevas vías de entender que el consumidor está hablando de esos programas más allá de la emisión y eso hay oportunidades ahí para que las marcas puedan establecer o extender esa relación que tienen con el programa. El sentimiento en análisis, el análisis de sentimientos es importante, no solo es lo más importante aquello que más ruido tiene, sino además aquello que genera más sentimientos positivos. Aquí tenemos un indicador que es con el que analizamos el sentimiento, que es por cada mención negativa, ¿cuántas positivas tengo? Sin tener en cuenta las menciones neutras, os diré que en torno al 40% de los tweets que se recogen carecen de sentimiento, ya vemos el neutro, son hechos, estoy viendo AIDA, no tiene ningún sentimiento, pero si digo que hubo en ese capítulo hoy de AIDA, es positivo, o me estoy ocurriendo con AIDA, es negativo. Bueno, pues aquí tenemos que los programas, los concursos y los culturales, con la salvaguarda, que entendiendo cultural, el género que da Cantar Media, aquí estaría por ejemplo como líder en culturales, cuarto milenio, pues bueno, hay gente que creo que será cultural y otros de ciencia ficción, pero bueno, yo aquí me he enseñado a poner el género de Cantar Media para no entrar en debate de este género, creo que no es el tema de hoy. Y aprofundizando en los concursos, vemos como ya anunciaba Carlos, y todo el mundo sabéis, está todo el día en los periódicos, que La Voz es el programa líder de la audiencia social. Una pregunta que nos hacemos, o se hace continuamente toda la industria, es decir, ¿y esto qué tiene que ver con la audiencia de Cantar? ¿Existe relación o no existe relación? Bueno, pues sí, hay una relación, ¿no? Es decir, a medida que tengo más ser, voy a tener mayores comentarios. Profundizando un poquito más en La Voz, vemos como es la evolución día a día del ser, que es la barra naranja y la línea, que es la audiencia social, ¿no? Es decir, la cantidad de comentarios que estamos teniendo. Como veis, existe un patrón de comportamiento. Pero, ¿qué ocurre con la emisión del programa? Y entramos en el programa en concreto, el día 24 de octubre en concreto, donde vemos el área naranja son los tweets, las líneas, estas verticales finitas, inicio y fin de bloque, y la línea naranja, los famosos ratings de Cantar Media. Lo primero que observamos es un check-in importante del programa. Repuntan el número de tweets a la hora que empieza el programa, veis que va creciendo con la curva de audiencia y que nos paramos a ver qué ocurre en el primer bloque. Ya lo sabemos todos muy bien, la curva de audiencia baja. Es decir, todos los que estamos acostumbrados a ver audiencias de televisión, ya que hay un bloque. Pero, ¿qué ocurre con el programa, con el BAS? Pues también hay una ligera bajada. A medida que va avanzando el programa, veréis viendo que esas bajadas en los medios de publicidad son menores. Es decir, la gente, pues ya no lo contaba antes Jordi, durante el bloque comenta, pero está comentando también cosas en el entorno del programa. ¿Veis que los repuntes de audiencia suelen estar acompañados de repuntes del BAS? Y ese repunte de audiencia es porque la gente ha encontrado algo relevante y lo comenta. En este caso, como llamáis Carlos en Minuto de Oro, fueron las lágrimas de Bisbal. En este programa, los ponchos lloran mucho, me parece, porque también hay otro día que Meléndi tiene lágrimas. Yo no lo sigo, ¿no? Es decir, lamentablemente, pues, por mis responsabilidades no me da, no tengo la ocasión de ver todos los programas de televisión. Pero sí que está capturando esa emoción, ¿no? Es decir, nos permite entender que a la gente sí le gusta capturar esa emoción. Esto lo vemos a través de lo que llamamos análisis semántico, es entender qué está diciendo la gente en cada momento. Ahora, estáis preguntando, bueno, ¿y la publicidad? Sí, la publicidad sí. La gente habla de la publicidad. Quizás no nos gustaría que hablase todo lo que quisiéramos, pero pensar que hoy estamos una persona de 140 caracteres como máximo, hablando de un tema que a él le importa mucho, que es una gran involucración con su programa de televisión, que te menciona una marca, es relevante. En este caso, es Bimbo. Bimbo fue el trending topic en el programa de la voz. Vale, como decía Carlos, no es importante tan solo el ruido, sino el sentimiento. Jesús Vázquez tiene pocas tweets, pero el sentimiento en general es brutal, es una máquina televisiva. Bimbo tiene mucho ruido y menos sentimiento, y Meléndiz más. Por qué yo ahí no entro, eso es... A la hora de poder decidir qué acción hago con cada uno de los personajes, pues esto me ayudaría a entenderlo. Rafa ya nos ha hablado de la Eurocopa, por lo cual voy muy rápido a un tema importante en la Eurocopa. Habla bien de la publicidad. Ahora, cuando hicimos el estudio de monitorización de la Eurocopa, analizamos los sponsors de la UEFA, del evento, y los sponsors de la selección española. ¿Qué informa eran coincidente con los programas, con los tweets de la emisión, y qué sentimientos generaban haciendo? Para no profundizar mucho, aquí tenemos dos, por un lado, sponsors de la UEFA y otros de la selección. El porcentaje de conversación que han tenido cada uno de ellos, cuántos tweets, qué porcentaje de tweets aparecen ellos. Obviamente Adidas lidera el ranking, pero es que es su espacio natural. Luego aparecen cada una de las marcas. Pero no nos bastaba con eso. Lo que queríamos averiguar es esta acción de patrocinio que le había aportado a la marca. Entonces calculamos, analizamos el sentimiento. ¿Cómo lo analizamos? Como decía antes, por cada mención negativa, cuántas tengo positivas, y de las menciones que ha tenido Movistar o Adidas durante todo el mes de junio, cuántas son asociadas o en conversaciones del entorno del fútbol y cuántas son en general. ¿Y qué es lo que observamos? Y así muy general, sin entrar en casos específicos de marca, la raya roja es el sentimiento en las acciones de fútbol, y la raya más clarita, blanca, no es porque sea del Atleti, pero salga así, es el sentimiento general de la marca. Vemos que de media, tanto en patrocinadores como en sponsors, es tres veces más alto el sentimiento positivo cuando la acción de patrocinio que cuando la conversación general de la marca. Yo creo que la tecnología hoy en día, los rastreos y la forma de medir, nos va a permitir tener una medida del retorno de la inversión más rápida que lo que hasta ahora teníamos en estos aspectos. Hasta ahora tenemos que esperar a tener el tracking de turno, cómo analizarlo. Hoy tenemos antes la audiencia social que la audiencia de cantar. Hoy sé si mi marca ha salido mencionada en el programa en que está patrocinando y qué sentimiento genera antes de que haga famoso Day After Report, que reciba el tracking, cuando a lo mejor ya la acción a corregir ya no tiene sentido. Esto nos permite clarísimamente mejorar el rol. Y simplemente para finalizar, recalcar que hoy en día, aparte de los comentarios que pongo ahí tan bonitos, hoy en día no podemos entender la televisión de forma separada. Tenemos que entender televisión y redes sociales. No es que vaya a ser uno, son dos compañeros de viaje que creo que durante mucho tiempo van a ser inseparables. Y bueno, si tenéis preguntas estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Y ahora sí abrimos el turno de pregunta a cualquiera de los ponentes. ¿Tenemos micrófono? Gracias.